Comenzamos una transmisión más de diálogos de movilidad en casa para Pasajeros 7. Es un gusto recibirlos una semana más y por supuesto un gusto saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez. ¿Qué tal Cris? ¿Qué tal a toda la gente que nos escuche y nos ve a través de Facebook en este ejercicio de diálogos de movilidad desde casa? Donde mantenemos los canales y la conversación abierta para enterarnos de voz de los protagonistas, de lo más relevante del transporte y la movilidad. Y miren, hoy quiero agradecer a Conturmex, especialmente a su coordinador, don Mario Hernández, que nos haya ayudado en la organización de esta mesa. Donde teníamos especial interés, perdón, por ir y llevar estas pláticas a través de diferentes zonas del país. En días pasados tuvimos un diálogo de movilidad en casa con personajes de nivel nacional. Teníamos gente de la Ciudad de México, teníamos gente también del norte de la ciudad, pero hoy también decidimos dedicar este programa para platicar de aquellos retos que enfrenta el transporte en la zona norte del país. Y por eso me da muchísimo gusto saludar. Tenemos una mesa que nos va a encantar. Miren, tenemos a Benjamín Garza, él es presidente de Transportes Modernos de Miquicali, en Baja California. También tenemos al licenciado Román González Cameros, presidente de la Organización de Transportistas Aletrac, AC de Sonora. Al licenciado Joel Arturo Camacho González, secretario general de la Federación de Autotransportistas de Sinaloa. A Rigoberto Barreto Luna, presidente del Consejo de Administración de Transportes Urbanos y Suburbanos de Tijuana. A mi amigo el arquitecto Francisco Romero, él es un especialista en temas de transporte público y movilidad a nivel nacional, y en especial también en la zona occidente. Y bueno, pues el organizador y promotor de esta plática entre amigos, don Mario Hernández, coordinador nacional de Conturmex AC. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y voy a dejar, voy a dejar esta pregunta, bote pronto a la mesa, quien quiera tomar la respuesta. ¿Cómo se vive en el norte la contingencia en el transporte público? En el norte sería Tijuana Mexicali. Sí, adelante, quien ustedes quieran. Bien, pues tenemos, si me permiten, tenemos Mexicali, ya Rigo nos dará más detalles de Tijuana, pero pues Mexicali ha estado muy golpeado en todo lo que es la modernidad. No obstante que es una ciudad que, si bien es cierto, no ha sido tan recatada como otras ciudades que hemos visto en la República, en general, pues el transporte urbano en nuestra región, pues tenemos una de las zonas con menor densidad de población. Entonces, esto quiere decir que, pues hay más kilómetros menos abordaje, ¿no? Y con esta pandemia, así muy breve introducción, pues comento que el transporte o el abordaje ha estado entre el 20 y el 30 por ciento del abordaje original. Entonces, no obstante que el sector transporte en la ciudad ha estado con sus equipos, ¿verdad? Ha estado limpiando las unidades, vayamos, a decir, con detergentes y con equis equipo, ¿verdad? También los operadores tienen sus guantes, sus gafas, sus mascarillas, su gel, etcétera. No obstante esto, pues ha estado muy restringida la movilidad. Entonces, como introducción, pues eso es lo que comento de la parte de la mano. La parte de Tijuana que yo les puedo decir es el ingreso, el número de pasajeros se nos desplomó aproximadamente en el mes de abril, que fue el mes más catastrófico hasta ahorita. La pandemia un setenta y cinco por ciento en Tijuana. Tijuana más o menos tiene millón setecientos mil habitantes. Tenemos mucha, mucha movilidad porque tenemos la frontera. Trabajan en Estados Unidos, van y vienen y viceversa. También hay personas de Estados Unidos que tienen negocios en Tijuana y van y vienen. Y esa es la situación por la que la frontera no se ha cerrado totalmente a un control sanitario, porque la economía depende de mucha gente de esa relación binacional que tenemos. Pero efectivamente la pandemia nos ha reducido un setenta y cinco por ciento el ingreso en abril. En mayo ya nos mejoró un poquito más, subió como unos cinco puntos, subió. Se fue mejorando poquito. En junio ya andamos llegando a un poquito más puntos. Va recuperándose muy lento, demasiado lento. Desgraciadamente la percepción para mucha gente es que en la frontera hay mucha movilidad y pues la situación económica, cómo se vive, la gente que tiene esas necesidades de salir a trabajar, sostener sus hogares, las personas de la tercera edad, salir a sus atenciones médicas. Un sinfín de factores que influyen mucho, que tenemos que ver la posibilidad de establecer un protocolo sanitario para el transporte urbano emanado de los mismos transportistas. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que sabemos la problemática y se la podemos plantar de una manera que sea convincente, satisfactoria para el gobierno, cuidando los intereses y la salud de los usuarios. Entonces, esa sería mi introducción en este momento. Licenciado Román González, además de poco aforo, pues resulta que ahora hay gastos intrínsecos a la operación en modo contingencia, como la sanitización de las unidades, cubrebocas y demás gastos que nos trae esta contingencia. ¿Cómo se vive en Sonora? Bueno, en el estado de Sonora, ustedes saben y conocemos que nuestros climas son extremos. En este caso, hoy tenemos una temperatura ambiental de 43, 44 grados. De tal manera que a alguien por ahí se le ocurrió que los vehículos deberían de traer aire acondicionado. Eso vino a complicar de manera sustantiva la actividad. Pero la realidad es que no solo es el aire acondicionado, ahora se agrega la sanidad o sanitización de las unidades. La inclusión de lo que están diciendo todos ustedes pasa en Sonora también, el uso de guantes, cubrebocas, el gel. Que la autoridad se dedica nada más en el estado de Sonora a ordenar más la obligación, desde el punto de vista del derecho administrativo, es fomentar la actividad para facilitarle al concesionario el trabajo, dado que es depositario de una obligación que es del estado prestarlo. Eso lo sabemos todos. No te dan el apoyo para que tú tengas tu unidad debidamente higiénica, sanificada. Llámese el agregado, pues ahora, del gel y la desinfectación. Y eso aunado al aire acondicionado, pues imagínese con estos aforos tan bajos que traemos, que son mucho más bajos que los de Mexicali y obviamente que los de Tijuana. Entonces, nuestra realidad es, lo acaban de decir hace un momento y estoy muy de acuerdo, es de retos, no como alguien opinó por ahí que es una catástrofe. La pandemia es una catástrofe, sí, mundial, pero el transporte debe sustraerse a una realidad que tenemos tal vez que reinventar pero no por eso va a ser el acabose de la actividad. Es la reinvención única y exclusivamente usar la inventiva, la imaginación. Pero concluyo nada más diciendo, con organización. Sin organización no es posible avanzar, menos el hombre camión. Si tú tienes una vara en tus manos, la quiebras con mucha facilidad. Pero si a esa vara le agregas 20 varas más, es imposible que las quiebres. Es mi propuesta de que a nivel nacional tiene que existir un ente que nos ayude a salir adelante de esta pandemia y de esta economía tan requítica que traemos. Por lo pronto. Me gustaría preguntarle al señor Coel Camacho, ¿cuál es la situación en Sinaloa? Muy bien, buenas tardes a todos. Pues nosotros no somos la excepción. Sinaloa está viviendo uno de los peores momentos en la historia de la pandemia. Pero sin embargo, todavía nosotros estamos optimistas pensando que esto va a pasar y que de alguna manera poco a poco iremos recuperando nuestro negocio. Ahorita en la actualidad estamos trabajando al 25, al 30 por ciento. Y la verdad, trabajamos nada más para sacar los gastos más directos. Son el combustible, choferes y alguna otra cosa. Estamos en este momento con un problema muy grande porque estábamos renovando la flota vehicular. Vamos más o menos como a la mitad del proyecto inicial, que eran mil unidades. Ya andamos como en 430. Y bueno, pues se imaginarán ahorita con estas, con estas, este, tan raquíticas las entradas, pues, que andamos que estamos en prácticas con la minadora para, para ver si, si este, sacamos algún, alguna buena negociación de este tema y poder salir adelante. La verdad es que yo creo que, pues, todo mundo a nivel nacional estamos sufriendo las consecuencias de esta terrible pandemia, porque así se le tiene que llamar, es una terrible crisis sanitaria. Y bueno, yo creo que estoy en la misma, en la misma idea del señor Román González de que tenemos que buscar unificarnos a nivel nacional para sacar adelante nuestra actividad. Nuestra actividad siempre ha sido una actividad muy noble, muy, muy, este, ley, legítima. Entonces, yo creo que lo que más tenemos que hacer nosotros es buscar cómo seguir adelante y buscando siempre con la unidad de todos a nivel nacional. Nosotros aquí en el Estado estamos siempre buscando unidad también, pero la verdad es que es muy difícil, pero lo vamos a lograr. Primera intervención. Muchas gracias. Gracias. Arquitecto Francisco Romero, han puesto ya en la mesa una idea de que el transportista unido puede salir adelante. Pero antes de entrar en ese tema, me gustaría que tú, con tu experiencia, nos pudieras decir cómo puede vivir un transportista organizado, una empresa sólida, un momento de crisis, y cómo lo vive un hombre camión. Es decir, qué diferencia existe entre los modelos y cuáles son las desventajas de los mismos en estos tiempos de contingencia. Fíjate que en esta era covidiana, como por ahí alguien dijo, ¿sí? Tú lo dijiste. Ah, yo lo dije. Entonces, yo lo dije. Entonces, en esta era covidiana, creo que nos está dando una gran oportunidad para poder reconstruirnos. La verdad es que nada va a ser igual ya después de esto, ¿sí? O sea, estamos ante un efecto, lo han llamado devastador, y creo que Román bien dijo, tenemos que reinventarnos, ¿verdad? O sea, y creo yo también en ese esquema que él, en esa propuesta que él está dando. Definitivamente, si analizamos los tres modos de transporte que han sido más evaluados, vemos que el transporte público es el que más bajó. O sea, llegó en abril a los 30% de la capacidad. Y hacia arriba le siguió el caminar, que también se redujo de manera importante, y el vehículo particular. El problema que se está viviendo con el transportista, realmente los hombres camión no pueden enfrentarlo de manera sola, porque realmente no tienen la capacidad de apalancarse contra algo específicamente, ¿sí? Contra la empresa o contra algún grupo que los esté ayudando. Yo sí creo que para poder sortear este trago amargo que está viviendo el transporte, debemos de buscar la manera de que ahora sí, en todo México, o sea, el hombre camión, se conforme ya en rutas empresas, para que puedan subsistir y que puedan realmente enfrentar lo que es el trabajo ya de una forma empresarial que realmente trae muchos beneficios, que muchos de ustedes ya los están viviendo. Ese es mi pensar. O sea, creo que el hombre camión no va a dejar de existir en este momento, pero sí va a tener que sumarse o irse sumando a una velocidad superior a la que se venía programando, y creo que eso es lo que le va a pasar a México, ¿sí? Así como el e-commerce en dos semanas creció lo de dos años, Yo también creo que también este proceso de evolución de hombre camión a una ruta empresa va a ser muy acelerado. ¿Qué tan viable es que se pueda de verdad migrar a modelo empresarial puesto que ha sido muy difícil el cambio de ideología? Y a mí me gustaría preguntarle ¿qué justo es esto? ¿Cómo ve el panorama en su ciudad al señor Benjamín? ¿Qué tan posible es que se vaya migrando ya a modelo empresarial a un cien por cien? Bueno, pues gracias por la pregunta, Cris. En Mexicali, debo comentarles que las empresas nacimos, el sistema de transporte, perdón, nació con empresas, los concesionarios, desde el momento del nacimiento del transporte en la ciudad se otorgó y se concesionó a empresas. Empresas cooperativas, por su parte, que ya estaban integradas de hombre camión, pero realmente las empresas en la ciudad de Mexicali pues han presentado un esquema muy, muy empresarial desde hace bastantes años. Entonces, es una gran ventaja la que tenemos, si bien es cierto, claro, tenemos otras grandes desventajas, pero en ese sentido, Mexicali va bastante bien. Gracias, Benjamín. Don Mario, pues usted sí es promotor de que los transportistas se organizen, pero también entiende muy bien la problemática del hombre camión. no le di su intervención al inicio del programa, pero me gustaría que nos platicara en esta disyuntiva de cómo proteger al hombre camión apoyándolo, promoviéndolo a que se una con los demás, que haga empresa. Sí, gracias, Fernando. Un saludo a toda la mesa y también un saludo, no hay que olvidarnos que hay, espero que haya unos 20 escuchándonos por ahí, creo que son más que están conectados, porque este tema es un tema que a todo el mundo le interesa y es un tema nacional. Bien lo dijo Joel en un momento que no son la excepción en Sinaloa, así sucede en Sonora, el licenciado Román González lo explicó muy bien y ya los que han tenido la experiencia de emigrar del hombre camión a empresa, pues tienen la experiencia. Yo mencionaba la semana pasada que hace 25 años por ahí comenzamos a hablar acerca de que deberían de organizarse y hablaba yo con gente de la Ciudad de México y casi, casi nos sacan del lugar porque no les interesaba el tema de hablar de empresas. Y así sucedía en muchos lugares, lo vivimos en León, Guanajuato por ejemplo, los compañeros cuando fue el plan emergente en la Ciudad de México vinieron bastantes gentes de allá de León, Guanajuato a dar el servicio y la recomendación era esa, que ya no fueran solamente grupitos aislados sino formaran una empresa que pudiera ser el detonante para el transporte en su ciudad. Lo lograron y lo están haciendo muy bien. pero otra vez volvemos a lo mismo. Las cosas no han sido fáciles realmente. Es un, a veces podemos decir que es un problema de costumbres, de usos y costumbres como le llaman en el sur del país y los compañeros se han quedado atrás. Yo puedo decir que hay muy pocas empresas organizadas del transporte. Yo estoy aquí en el Estado de México y hace años se conformaron en empresas pero desgraciadamente siguen trabajando como hombre camión. Entonces, en el papel aparecen como empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario tomar el modelo real de lo que es la empresa y ese modelo real pues podemos recurrir a muchos ejemplos. platicar con Benjamín Garza es un gusto porque él tiene muy bien definido lo que es una empresa y ellos lucharon porque fuera una empresa a nivel local y así nos podemos ir platicando con cada uno de ustedes. Pero volviendo al tema ¿qué está haciendo Conturmex en este caso? Bueno, Conturmex está muy interesado en que ahora que estamos encerrados y ahora que estamos con esta problemática comencemos a pelotear el tema para saber qué va a suceder en poco tiempo o en mucho tiempo no lo sabemos hemos hablado de que a lo mejor se puede regularizar el transporte en un año o año y medio no sé o a lo mejor más porque las cosas ya cambiaron hay que entenderlo así entonces tenemos que estar preparados y para estar preparados necesitamos unificar criterios y comenzar a ver y voltear a ver los criterios o las decisiones de éxito que sí las hay en México así es que en la mesa dejó ese planteamiento Conturmex está preocupada sí pero ocupada en que esto pueda salir adelante y con la unión que todo el mundo ahora todo el mundo habla de la unión y ahora ya no queremos pelear ahora sí queremos unificar fuerzas bueno si ya tenemos esa esa idea ya bien definida pues vamos a darle forma y esa forma pues tiene que ser a través por ahí alguien dijo tiene que haber un ente creo que fue el licenciado González bueno pues ahora si ese ente es Conturmex bienvenidos vamos a trabajar juntos para unificar el gremio y que esas ramitas se vayan juntando como la ilustración que me gustó mucho del licenciado González y lo que no se rompa porque Conturmex como organización tiene sus raíces en el hombre camión y ahora hemos emigrado teniendo en la organización empresas ya muy sólidas hay empresas sólidas pero también hay hombre camión lo decía don Mario y a mí me gustaría preguntarle a Rigoberto o Barreto ¿cuáles son las opciones que hay de opciones para organizarse? ¿existe la posibilidad también de que sean rescatados los hombres camión o las pequeñas empresas por las empresas más fuertes de sus propias comunidades? Claro que sí te pongo un ejemplo de lo que pasa en Tijuana en Tijuana se hizo una inversión millonaria para crear la infraestructura y la operación del sistema integral de transporte el sistema integral de transporte no ha funcionado como de como se contempló en esencia entonces ¿qué le ha hecho falta? precisamente eso integrar integrar a todos los transportistas integrar al hombre camión aquí en Tijuana tenemos un fenómeno de taxis de ruta tenemos que integrar los taxis de ruta las mismas empresas concesionarias de transporte masivo alimentar y enriquecer el sistema de transporte que ya está implementado construido habilitado en Tijuana y que no ha dado resultado esperado precisamente por eso hay mucho hombre camión en Tijuana que con una visión empresarial de autoridad bajo el marco normativo que tenemos hoy una nueva ley de transporte en ese sentido yo creo que los las personas que trabajan de una manera aislada que no tienen la capacidad de competir económicamente con empresas pues ese es un buen punto de conciliación el unificarse en un sistema donde la misma ciudad te arrope las mismas empresas creen un ente sólido económico fuerte que permita a todos los involucrados del transporte subsistir más en estos tiempos de pandemia se me hace que es la figura ideal el sistema interior de transporte en Tijuana como los hay en muchas ciudades del país y para mí es una figura ideal donde se pueden integrar estos esquemas o estas modalidades de transportistas hombre camión pequeña empresa gran empresa cooperativas etcétera etcétera son modelos que si pueden prevalecer si pueden subsistir pero tenemos que hacer el esquema como sea nuestro propio banco fortalecernos nosotros mismos como transportistas en nuestra economía para estar fuertes en la oferta que vamos a brindar a nuestros usuarios y estar vigentes en el mercado gracias licenciado román gonzález en su primera intervención dejó en la mesa un tema muy importante la unión para que el transportista siga subsistiendo y creciendo ¿por qué le cuesta tanto trabajo al transportirse unirse? ¿por qué de pronto hay tanta desconfianza en el gremio? por las fibias y las fobias por el egoísmo por la apatía por la dejadez de muchos compañeros afortunadamente el horizonte que nos presenta la pandemia encuentro un perfil idóneo para buscar esa unidad y voy a ser concluyente a manera de propuesta señores hay una frase que pronunció el señor presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a quien me refiero con todo respeto menciona él que las empresas que quiebran que quiebren en el país que asuman las consecuencias de su quiebra me pareció una frase de entrada muy fuerte y hasta lapidaria señores ustedes saben que existe la cámara de la industria de la masa y la tortilla en el país y que esa industria logró que se liberara el precio fijo para la tortilla y se sujetara a la demanda ¿qué pasa en nuestro gremio? nos tienen sujetos a tarifas políticas no técnicas nueve pesos imagínense con estos tiempos que estamos viviendo ¿qué significa nueve pesos a la hora de hacer un recuento después de la jornada? nada nada tienes que jalar recursos frescos de otro lado para invertir para seguir subsistiendo propuesta concreta si existe si existe la cámara de la industria de la masa y la tortilla ¿por qué no podrá existir la industria del autotransporte urbano y suburbano de pasaje en la latitud del oriente al poniente y de norte a sur en este país yo le hice una propuesta a mi amigo querido Mario de estas reuniones regionales porque es imposible de otra manera unificarnos sectorizar el país en norte noroeste centro sur sureste para llegar a alucinar a la mayor parte de los compañeros en la formalidad que estén llámese hombre camión o empresa bajo la figura de una cámara del autotransporte que sea el ente al que me refería hace un momento ese es el brazo fuerte que nos uniría para seguir adelante porque papá gobierno se acabó subsidios existieron hace 25 años yo recuerdo unos llamados seprofis que le entregaban a uno pero desaparecieron en el transcurso del tiempo conclusión siempre estamos apelando a papá gobierno para que nos ayude hoy esa frase tan fuerte pero real tenemos que asumirla señores es un reto no es una amenaza ni se puede tomar como tal se puede tomar creo yo como un reto ustedes yo y todos nosotros y principalmente el jefe Jesús Padilla Centeno tiene la palabra creo que esa es mi propuesta que dejo sobre la mesa en esta convocatoria que agradezco infinitamente a quien la haya organizado siendo muy orgulloso delegado de Conturmex en el estado de Sonora por último no quiero que se me olvide fue requisada la actividad por la señora gobernadora en la ciudad de Hermosillo por un paro de compañeros para exigir tarifa requisó la actividad que sucedió esa papa caliente la rescató un ente una organización que esa papa caliente que tenía la señora gobernadora en sus manos se solucionó gracias a la intervención de ese organismo que afortunadamente quedó en manos de transportistas por eso lo que hay que superar es primero las fibias las fobias y las conductas que nos lleven al fracaso por la falta de unidad arquitecto Romero lo que dice el licenciado Román González de la necesidad de una cámara pues ahí nos deja el reto sin embargo esto se ha estado buscando ya por algunos años con muchísimas barreras por parte de las autoridades federales ¿qué hacer? ¿cuáles han sido las experiencias que desde tu punto de vista se han vivido en una conformación en una cámara de este tipo? Fíjate que es obvio que no le van a facilitar que no les van a facilitar la conformación de una cámara por exactamente por lo que estaba diciendo la persona anterior Rigoberto o sea que creo que licenciado Román perdón licenciado Román que creo que no debemos estar esperanzados en que las autoridades determinen yo creo que los procedimientos están marcados y si no se ha podido conformar una cámara debe de ser por parte de la gente de todo el gremio creo que el gremio aquí en este momento debe de tomar una decisión yo hace rato comenté la velocidad como creció el e-commerce en dos semanas lo de dos años yo también creo que esta pandemia va a ser un detonador y va a ser un parteagüe muy importante para la generación de este nuevo esquema a mí me preocupa algo algo mucho siempre he visto que los transportistas solamente se basan en dos conceptos en el concepto de las unidades en el concepto de los de de los operadores pero hay dos conceptos que no están en las manos de los de los de los de los eh permisionarios y que deben de y que deben de ser de mucho beneficio para ustedes para para los permisionarios que es contar con una infraestructura adecuada que sabemos que no la tenemos y que es uno un elemento que puede reedituar económicamente bastante y y contar con una supervisión eh que los puede convertir realmente en empresarios el tener una una supervisión minuciosa les va a permitir generar información toneladas de información que esa tonelada de información les va a poder apoyar a ustedes en una toma de decisiones yo creo que que los procesos para convertirse en una cámara pues están definidos y yo creo que falta mucho trabajo para poder realmente eh convencer a toda la agrupación que un trabajo que ya viene haciendo Jesús Padilla muy importante ¿verdad? que ya que ya trae procesos muy muy adelantados en esto de de la convocatoria con todos los los hombres camionos esa es mi opinión se ha puesto ya sobre la mesa la problemática que vive en cada uno de los estados de los que participan por supuesto de su punto de vista arquitecto Romero y me gustaría pasar a leer algunos de los comentarios dudas y preguntas de quienes nos están siguiendo a través de Facebook eh Saido Zuna dice saludos estimados saludos a todos los panelistas Carlos Valdés Eugenio de la Cruz eh reconoce las acciones que realizan por procurar la salud de los usuarios y los operadores y trabajadores de transporte público en sus regiones los saluda por eso y eh Hugo Sánchez Flores de la Ciudad de México dice en efecto esta pandemia nos obliga a transformarnos o a reestructurarnos pero el momento eh pero el momento por lo pronto dice él es preservar nuestro negocio cómo hacer para crecer eh alguien quisiera responder al respecto este cómo preservar el negocio en estos momentos transporte refiriéndose a transporte perdón a transporte bueno yo creo yo pienso aquí en Tijuana este nosotros queremos mandar señales de confianza a los usuarios como transportista nosotros mandamos señales de confianza a los usuarios para seguir gozando de su patrocinio todos los días sanitizamos las unidades cada vuelta sanitizamos las unidades los choferes tienen que traer su mascarilla si es posible si es necesario les decimos es que ni modo más vale que la unidad huela a una o de una sensación de limpieza de olor a cloro para sanitizar las áreas que se tocan por parte de los usuarios y de los choferes yo creo que parte el transportista va a gozar del patrocinio de los usuarios en los que vean que cuidan esas medidas de seguridad si el usuario ve un transportista no sanitiza su unidad que el chofer no trae su equipamiento de protección para él y para los mismos usuarios no nos va a brindar el patrocinio entonces el negocio se puede ir más abajo todavía de como está entonces parte es un esfuerzo es la que nos corresponde como transportistas es mandar esa señal de confianza de que las unidades se están sanitizando el personal se está cuidando se está cuidando al usuario y eso nos va a permitir recuperar más rápido la captación de pasajeros en la medida que el gobierno vaya liberando los semáforos sanitarios que está estableciendo para mí es importante establecer una cosa aquí en Tijuana tenemos mucha industria maquiladora y yo creo que en algunas otras ciudades del país tal vez el que no tenga industria maquiladora pues es una industria como Obregón como Puebla Monterrey pero hay comentarios por ejemplo que nos gustaría quitar la duda empresario el de la maquila el de la industria el del comercio dice de que sirve que nosotros en nuestro comercio nuestra maquila cuidemos las medidas de seguridad si en el transporte público no se cuida yo quiero decirle a todas las personas que si lo cuidamos es nuestro interés como restauranteros darle buenas a sus mensales como el interés de cualquier actividad comercial va a querer tener la preferencia de sus patrocinadores igual estamos nosotros entonces no es que el empleado de maquila o de una industria salga de su casa y llegue al trabajo y en el trabajo lo cuiden y en el transporte no esa no es la persona nosotros sabemos que tenemos que cuidar la persona de que se sube a la unidad del transporte llega a su trabajo y la fuente de trabajo tiene esa responsabilidad también de cuidarlo y al regresar en el trayecto a su casa es la responsabilidad de nosotros también cuidar esas medidas de sanitización para seguridad al usuario entonces es una responsabilidad compartida el usuario también tiene que acostumbrarse a sus tapabocas porque hay personas que batallamos todavía hoy en día a pesar de las consecuencias batallamos pero eso es una manera de mantener el negocio generando las condiciones de confianza como prestadores de servicio ante esta pandemia yo creo que eso nos va a hacer que doyemos más Héctor Sánchez nos comenta y me gustaría esto dirigirlo a don Mario dice paquetes fiscales para las empresas de transporte público para estimular el cambio y salir del hombre camión subsidio federal al combustible de transporte público que tan cerca estamos de que eso pueda dárselo Mario la parte fiscal creo que el gobierno tiene que hacer algunos cambios y seguramente si no es ahora pronto seguramente tendremos por ahí noticias porque es parte de lo que se está moviendo mucho y políticamente sabemos que eso le va a pegar mucho al gobierno porque todos los empresarios de todos los gremios de empresarios seguramente estarán buscando ese tipo de apoyos y el transporte seguramente lo va a buscar también nosotros tenemos la experiencia como organismo que en un momento drástico los compañeros transportistas hace años hace unos 30 años se logró que realmente se cambiara la mecánica fiscal que se estaba llevando en ese momento y se quedó en el olvido yo me acuerdo mucho de que había una unidad extraordinaria al grado de que un transportista muy famoso llegó a poner tenía suele decir que muchas muchas empresas y las empresas que estaban agregadas a su gremio llegó y puso cajas en el zócalo no camiones puso cajas y le dijo al gobierno aquí están las concesiones ustedes no pueden no quieren ayudarnos ahí están las concesiones quédense con ellas y nos retiramos porque siempre se ha dicho que el transportista es muy llorón que lo que quiere es nada más tener el apoyo de la autoridad y y recibir y no dar nada que no cumple nos han puesto todo tipo de adjetivos pero volvemos a lo mismo tenemos que fortalecer esas ideas en esa ocasión fue muy drástica la idea porque que bueno que no le tomó la palabra del gobierno porque ninguno de nosotros estaríamos ahorita en el transporte pero si se pueden hacer cosas importantes y la parte fiscal yo creo que si siento yo que va a tener mucho movimiento si realmente nosotros nos apoyamos y vamos de la mano con todo el universo empresarial de este país que sabemos que hay organizaciones muy fuertes empresariales y nosotros no nos olvidemos el hombre camión también es un empresario porque un autobús cuesta más que una tiendita y el que tiene una tienda se considera un empresario entonces vamos planeando desde allí la parte de la pregunta el asunto es lamento contestarle a la persona que nos hizo el favor de poner esa pregunta que la experiencia en México los subsidios realmente nunca han funcionado nunca han funcionado porque los subsidios se dan a veces de manera muy local y es la actitud normal del gobernante en turno del gobernador del presidente municipal y hasta ahí parémosle porque en el aspecto federal la autoridad ha tenido la intención de dar un subsidio general ahora por ejemplo se habló del subsidio en el sitio federal y aquí en el Estado de México de cuatro mil y seis mil pesos cuatro mil pesos a los taxis y seis mil pesos a los autobuses y yo quiero saber si ya está funcionando eso entonces volvemos a lo mismo no podemos esperar que esos subsidios lleguen como se dice tenemos que buscar otros mecanismos la parte fiscal puede ser muy interesante y por ahí podemos buscar también otros otros aspectos que tienen que ver que ya se han mencionado las compras en volumen hay una serie de cosas que tenemos que ir reformando aún en las propias empresas gracias leo un comentario más de la audiencia dice la pandemia del coronavirus esto lo dice Aarón Martínez Sánchez la pandemia la pandemia del coronavirus está dejando un enorme aprendizaje como transportistas nos está poniendo a prueba y nos obliga a emigrar de modelo definitivamente nos escucha nos quedamos definitivamente era para que eliminara el paso seguir es la hora ok perfecto a ver muy bien revista que se vuelva a conectar adecuadamente el internet que nos hace malas jugadas agotando sobre el tema que decía don Mario sobre la pregunta de los paquetes fiscales no olvidate ustedes obviamente no lo olvidan pero el transportista no puede trasladar IVA el IVA siempre son costes y eso también les genera un cargo adicional difícil de llevar sea en empresa o hombre camión esa exención de IVA de pronto en muchos casos es complicado quiero preguntarle a Joel Camacho nos mencionaba que están en plena renovación y nos consta están haciendo muchas compras de unidades nuevas y todo pero no tienen un poco el temor que terminando la pandemia en lo que se vuelve a regresar a una normalidad digamos la gente ya vuelva a usar el auto como antes no vuelva a usar con tanta confianza el autobús como lo están viendo los empresarios del transporte en Sinaloa bueno precisamente es lo que les decía a ustedes nosotros lo estamos viendo y precisamente como decía el señor Barreto nosotros tenemos que buscar la manera de hacer más eficiente nuestro servicio con los poquitos recursos que tengamos tenemos que hacerlo más eficiente ahorita en este momento lo estamos haciendo ya sanitizamos nuestros carros hemos dotado a todas las unidades de gel antibacterial a nuestros choferes con sus con sus debidos equipos también para protección y bueno qué estamos diciéndole a la gente le estamos diciendo a la gente que estamos preocupados nosotros también y queremos que sigan utilizando los servicios obviamente este tema que usted toca es un tema preocupante porque principalmente aquí en Sinaloa hay muchos automobiles y bueno una cosa que nos puede liberar un poquito de 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 la presión es pensar que también el transporte está el transporte privado tiene sus posibilidades de que no le acepten llevar más de dos son los pantos pero bueno eso yo creo que lo tendríamos que dejar en el segundo plano nosotros vamos a seguir buscando cómo mandarle señales a nuestros usuarios de que el servicio de nosotros es seguro y confiable hay que estar muy de la mano de las autoridades para que para que busquemos los mecanismos adecuados y bueno siento yo que también buscando como decía don Mario hacer una 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 unión nacional donde podamos nosotros buscar muchas muchas situaciones como las que están diciendo lo fiscal es algo elemental para nosotros ahorita yo pienso que como dice este amigo Mario los subsidios están muy lejanos nunca los hemos tenido en alguna ocasión como dijo el señor González hubo por allá unos 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 certificados que daban para más que todo para el combustible me parece yo estaba muy con el todavía pero me acuerdo más o menos de eso entonces tenemos que pensar que por el lado de los subsidios no hay no hay nada que esperar pero si podemos esperar que que por el lado de los del tema fiscal pues logremos algo y sobre todo si hacemos una unión a nivel nacional y que nos conformemos precisamente con un ente nacional con una cámara como lo hacen los empresarios de todo tipo nosotros también somos empresarios y bueno quiero decirles que aquí en Sinaloa hemos estado trabajando en hacer las empresas vamos muy avanzados pero nos falta todavía ese grito que es convencer a todos los transportistas para que vean que esta es la mejor oportunidad de que ahorita nos unifiquemos y nos volvamos empresarios realmente somos empresarios pero no queremos llegar al punto final donde realmente tenemos que comprobar una empresa hecha y derecha creo yo que por ahí debe de ser la la y bueno aprovecho el aprovecho el espacio para para decirle a la ciudadanía pues que los transportistas estamos preocupados por esta situación y estamos todos los días buscando que los camiones estén sanitizados y nuestros choferes debidamente equipados pero también tenemos que pedirle a nuestros usuarios que también ellos se prevengan con lo que tengan a la mano para que también cuide su salud eso sería la intervención muchas gracias Benjamín Garza dirige desde hace mucho tiempo y con mucho éxito una empresa este platícanos por qué de pronto a algunos transportistas les da un poco de miedo conformarse en una empresa formal operar como tal y cuáles son los elementos más importantes que consideras para el éxito de una empresa de transporte bueno primero que nada muchas gracias por la pregunta primero que nada pues hemos estado buscando a nivel nacional el unirnos y pues esto es una gran herramienta no cabe duda para bajar conocimiento pues como hace con Turmex como lo ha hecho Mario por muchos años y como lo han hecho Jesús Padilla por ejemplo también ha estado trabajando mucho en esto en el que compartamos información entonces mi primer comentario al respecto es que la Cámara Nacional o Alianza Nacional debe de hacerse es un elemento que no podemos dejarlo a un lado ¿verdad? y pues estar participando todos en ellos pero más importante que eso es el que tengamos convertidas e integradas nuestras ciudades porque si es cierto pues Mexicali es una ciudad que nació con empresas tenemos un sobrepiso de arriba del 80% entonces esto tiene una competencia feroz entre las 11 o 10 empresas ahora ¿verdad? y el tema precisamente de la unión del total de las empresas pues no ha sido fácil entonces ¿por qué? porque tenemos diferentes intereses tenemos por alguna parte ¿verdad? tenemos también otro de los puntos es que el dominio del tema no es no es uniforme en todos los casos ¿no? otro de los puntos importantes es que precisamente como comentaba por ahí Román González ¿verdad? el tema de la desconfianza en nuestro sector pues no me ha tocado uno he estado en varios sectores y no me ha tocado uno que sea o que tenga este nivel de desconfianza otro de los puntos importantes también es que no hay certeza no hay certeza jurídica no hay certeza financiera en nuestro sector y pues el trabajar de manera ordenada nos lleva a costos altos y estos costos altos pues nos llevan a una falta de liquidez en sobre todo en épocas como esta ¿no? de que pues no bien dijimos ya no hay subsidios hablamos también en alguna ocasión cuando ahí estuvimos en el Palacio Nacional Mario nos acompañó en aquella ocasión donde estuvimos hicimos una cita con el secretario nos atiende el jefe de asesores técnicos tuvimos más de tres horas ahí en Palacio Nacional y todo para darnos cuenta que el gobierno federal era insensible con respecto al tema de los subsidios y más que nada al tema del IEPS porque le decíamos oye pues estamos pagando cerca del 42% somos somos una industria que no podemos compensar eso quiere decir que ya es un 15% que pagamos de cajón por otra parte no podemos hacer compensaciones en otros sentidos por otra parte también tenemos el IEPS que es una gran cantidad sobre el mayor gasto entonces en general el usuario del transporte público paga a través de las empresas de transporte público el impuesto más alto que hay en las industrias en nuestro país entonces en aquella ocasión Mario a lo mejor me corregió la visita al Palacio Nacional pero pues estábamos viendo decíamos bueno ese IEPS si bien es cierto habíamos firmado un acuerdo cerca de 2-3 años antes todavía vamos hablando de 2014 sobre el tema de los de eliminar los subsidios a las gasolinas nos ponían aquel ejemplo de que el del Sur y el del Hader y decían bueno pues que estamos subsidiando más al cuate del Hader total pero decíamos bueno nada más que el diésel el diésel que es solamente una proporción que anda alrededor del 14% del total del consumo también le aplica a CES y es el que mueve la economía entonces veíamos un punto muy importante y una gran oportunidad de reducción de costos pero pues desafortunadamente la respuesta el documento verdad que precisamente una de ellas la firman de parte de la Secretaría en aquel entonces de parte del Secretario de Garay y otra carta que también hicimos en aquel entonces al Presidente de la República nos contestan el subsidio ya lo tiene en su Estado y la devolución del IES busquen la Haya y vamos al Estado y pues el gobernador no tenía ni con qué con qué cara decidirnos y en menos de cinco minutos dijo no hay subsidios el dinero está aplicado y pues no hay nada entonces en resumidas cuentas debemos de generar a partir de esta alianza de transportistas esta cama de transportistas ya sé que nos queda poco tiempo pero el tema de la formalización de una fórmula tarifaria integrada pero en fin ese es un tema que nos llevará seguramente un programa completo es muy interesante conocer la situación que se está viviendo en cada uno de los estados aquí uno de nuestros seguidores dice Eugenio comenta ¿conocen algún modelo en el país que una a transportistas que trabajan bajo el modelo empresarial y también bajo el modelo hombre camión o no compiten vamos no serían las mismas condiciones ¿alguno de ustedes conoce algún modelo así que trabajen en conjunto? bueno si me permiten los sistemas integrales de transporte tienen esas bondades hay la normatividad cada estado cada estado tiene la normatividad direccionada particularmente a las condiciones en que están por ejemplo en Baja California o Tijuana el sistema integral de transporte su normatividad su acuerdo de creación contempla todo eso contempla sistemas subsistemas contempla este personas que pueden estar de manera independiente como alimentadores contempla una serie de bondades que permiten que todo el que quiera participar en el sistema lo pueda hacer aquí lo que hace falta es un visionario del transporte que sepa aglutinar todas esas inquietudes acuérdense que hay personas que vienen de grupos sindicalistas de centrales obreras tienen cierta desconfianza o desconocimiento hay gente mezclar sector empresarial con sector obrero como que en veces se pudiera pensar algunas personas como que quieren revolver agua pero en el tema del transporte yo creo que si es factible si se puede los sistemas integrales para mí que experiencia de conocer la normatividad del sistema de transporte de Tijuana permite esa bondad y en algún momento nos va a permitir ver eso que usted está preguntando nuestro especial participante hace la pregunta yo creo que en algún momento en algún futuro próximo vamos a ver eso toda esa amalgama de transportistas asociaciones civiles permisionarios concesionarios cooperativistas todos aglomerados en sistemas integrales de transporte que para mí es la opción ideal en el transporte para todos usuarios transportistas y gobierno cuando empezamos este programa decíamos si iba a durar media hora una hora se decidió hacer de una hora y el tiempo aún así no nos va a alcanzar porque los temas son muy amplios el área de transporte es muy extenso me gustaría que hiciéramos nuestro comentario final un minuto por persona me gustaría empezar por el arquitecto Francisco Romero gracias licenciado y gracias por la invitación a tan excelente programa no pierdo el minuto yo creo que debemos de repensar la organización de las empresas desde lo económico y desde lo operativo para poder dar un paso a la rentabilidad de las empresas sé que es muy difícil lo que viene pero muy probablemente tengamos un incremento en los usuarios por la gran pérdida de de trabajos que hemos tenido creo que van a perderse muchos carros y que de alguna manera si podemos tener ahí un un aliciente entonces creo que buscar ese paso a la rentabilidad sin estar esperanzado en lo de afuera es lo que nos debe de fortalecer como gremio gracias arquitecto licenciado román gonzález desde su primera participación dejó de forma contundente la propuesta la unión es la fórmula como termina sus intervenciones bueno de la siguiente manera en primer lugar agradeciendo infinitamente en todo lo que vale esta este trabajo solidario y de colegiado de diferentes entidades del noroeste del país mi respetuosa sugerencia tanto a mi jefe coordinador Mario Hernández como al señor Jesús Padilla que estas reuniones se sigan realizando en otras latitudes para poder llegar a conformar una decisión final hay algo que no quiero que se me escape de la mente la pandemia su peor enemigo es el colectivismo usan por ahí los médicos o los sabedores del tema el tema rebaño un tema que para mí me me causó extrañeza pero se refieren a que no puede haber reuniones colectivas hoy por hoy en iglesias en centros de reunión de esparcimiento en restaurantes etcétera y casualmente estamos dedicados al transporte colectivo de transporte de personas luego entonces eso te habla de que tu colectivo de transporte tienes que reinventarlo pero también las armadoras y los fabricantes tendrán que aplicarse diseñando unidades que estén acordes con la nueva realidad que nos va a tocar vivir yo reitero mi gratitud humildemente agradecido por esta invitación y mi formal petición de que el único camino es la unidad y la unidad en torno a un ente y ese ente para mí es la cámara de la industria del autotransporte en este país gracias gracias licenciado licenciado cual Arturo Camacho González sus comentarios finales si muchas gracias agradecerles a todos infinitamente lo que están haciendo ahorita con estos con estas con estos foros la verdad es que nos llenan de mucho entusiasmo y y nos invitan a reflexionar más sobre nuestra actividad yo me quedo con la opinión que da el señor González me gusta que tenemos que tener mucha unidad en nuestros tiempos tenemos que reinventar nuestra actividad y bueno decirle a nuestro amigo Mario también que 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 siga adelante siempre ha sido un luchador muy expresivo del transporte en el en el y bueno que tenemos que seguir y agradecer de estas reuniones que nos damos cuenta que en todos los estados hay diferentes tipos de de problemas pero ahorita ahorita nos trae uno uno que es la que es la la contingencia sanitaria les agradezco a todos y les ofrezco este mi gratitud y sobre todo muchas gracias gracias a usted Benjamín Garza Fernández por favor sus comentarios pues primero que nada pues aparte de agradecerles felicitarlos por este tipo de programas este tipo de conferencias este tipo de pláticas que tenemos que dar la oportunidad de conocer lo que está pasando de viva voz en las diferentes partes de nuestras regiones y pues más que nada comentarles de que si bien es cierto la unión hace la fuerza creo que es muy importante que iniciemos por nuestras propias ciudades estas ciudades en donde si bien es cierto competimos todos los días desde el hombre camión junto con los otros propios de la misma ruta o incluso de la misma asociación como también empresas entre unas y otras y como dijo el presidente de la república que este tema de COVID era una oportunidad para la 4T yo creo que también es una oportunidad para el transporte público y es porque el día de hoy hoy por hoy las empresas están devastadas y no nos queda otra más que mejorar y todos estamos en la misma circunstancia no hay empresa que sea ajena entonces aprovechemos esta oportunidad unamosnos y hagamos el mejor transporte que podamos en nuestras ciudades muchísimas gracias gracias rigoberto barreto luna buenas tardes yo quería mostrarles esta hojita no sé si se alcanza a apreciar en esta hojita un poco más arriba ok hay una V es la caída el desplome de la movilidad de los usuarios y el aparente rebote que no lo vamos a visualizar en a corto plazo la siguiente es la palomita tipo pues la palomita como uno como el Nike es la caída y la recuperación dicho por voz del secretario de Hacienda pero la de mero abajo es la real como caímos y como nos vamos a recuperar tan lentamente ese es un proceso de recuperación muy largo no va a ser a dos tres meses va a ser perdón discúlpenme ahora sí que salí con un comercial de político estaba real AV caída y rebote la palomita caída y rebote menor y la caída y la recuperación que realmente es muy baja la recuperación muy lenta lentísima nos va a llevar tal vez un año recuperarnos porque hacemos el comentario esto y porque lo lo pongo aquí en esta gráfica sencilla lo dijo el secretario de Hacienda pues así nos va a ir señores así nos va a ir tenemos que establecer un nuevo modelo con las armadoras de unidades con las fabricadoras de camiones o de autobuses o de minibuses con las financieras tenemos que tener un nuevo trato comercial donde el gobierno se debe de involucrar acuérdense ustedes que el lema del gobierno actualmente es si te mueves hay contagio nosotros nuestro fuerte es muy urgente entonces nuestro peor enemigo ahorita el transportista es el que haga mucha movilidad y en ese sentido el gobierno va a implementar políticas a largo plazo y la movilidad va a estar reducida por lo tanto no podemos visualizar una recuperación económica ni siquiera en un año y hablando a corto plazo tenemos que hacer medidas emergentes lo tiene que comprender el gobierno lo tiene que comprender las fabricadoras de autobuses las financieras la sociedad todo mundo tenemos que hacer un esfuerzo enorme para subsistir subsistir y solo lo haremos con la participación de todos los involucrados en el sector transporte es toda una industria nosotros somos una parte visible pero es toda una industria por detrás que tiene que involucrarse comprender el problema y participar en la solución el tema de la pandemia va muy relacionado con la movilidad y pues en función de la de la de los estadísticas y los números de la pandemia así es como vamos a estar nosotros como transportistas ahí se los dejo el comentario a nuestros amables este oyentes y les agradezco mucho la oportunidad con un gusto y un placer convivir y participar con ustedes muchas gracias muchas gracias don Mario Hernández corredor nacional de Conturmex ciérrela pues voy a cerrarla primeramente agradeciendo a la mesa su rápida respuesta cuando les hablamos para participar sabemos que todos están ocupados en sus cosas a veces no es posible muchas gracias y quiero decirles que la próxima semana también tendremos otra mesa esto para va dirigido a mi amigo el licenciado González que es un también un promotor de esto y voy a terminar diciendo esto compañeros es tiempo de no tirar la toalla pero dejémonos rescatar y estoy dirigiéndome al hombre camión a las pequeñas empresas dejémonos rescatar el gremio del transporte es fuerte pero lo será mucho más buscando la unidad saludos para todos gracias gracias don Mario gracias a toda la mesa a nosotros como medio de comunicación nos entusiasma que podamos tener a los protagonistas a la gente que está al frente de esta batalla en nuestros medios dando sus opiniones para todos seguidores muchas gracias adelante Cris gracias a todos muchísimas gracias a Iván Sepúlveda por la coordinación de este espacio nos vemos el próximo martes y también el próximo jueves esto es diálogos de movilidad en casa hasta la próxima